Buen día, permiso, ni me ha sentido pésame don Eletra, hay que resinarse don Eletra, ¿qué va a hacer? Con llorar no lo va a resucitar otra vez. Pobre cómo está de angustia nada, también tantos años de matrimonio, más de cuarenta lo aguantó al marido. Pobre don Pascual, flor de zapatero. Ay, yo me quedé hecha un hielo cuando me lo dijeron. Le tenía tanto afecto. Pa' mí era más que un zapatero, pa' mí era una madre. Y me viene como estaba de sport. Disculpenme, apenas tuve tiempo de traerme a los chicos pa' que vieran un velorio porque nunca han visto. Y están ahí fascinados con al muerto. Pobre don Pascual. ¿Y cómo fue? Redepende, de un ataque sincopado. Se acostó vivo y se dispersó muerto. Ay, qué triste morirse sin avisar, morirse de incógnito. ¿Lo qué? Se le cortó la digestión después de comer. ¿Ve? Por eso yo siempre digo, mejor hacer la digestión antes de comer. Bueno, don Eletra, cábelá. Al fin del cabo no le iba a quedar pa' conserva. No. Taléfano. Deje, don Eletra, que se lo atiendo yo. ¿Hola? Con la casa del difunto don Pascual. ¡Del difunto don Pascual, que en gloria estéa! Seré curioso. ¿A quién habla? ¿Doña Juana la panadera? Sí, sí, no lo sabía. Hacer noche. Y se nos fue redevente. Lo enterramos esta tarde. No, no pusieron el aviso en la sesión fúnebre de los diarios, porque le dijeron que le cobraban 300.000 pesos el centímetro. Y como si nada me diga un metro ochenta, carcule. Venga, doña Juana. Venga, que está de lo más concurrido. No, no, porque le impresiona. ¿Y qué eres en el patio? En la capilla ardiente solo están los chicos, que los traje pa' que vieran un muerto en vivo y en directo. Venga. Y esto del vicindario. Los de Cafón, el Lungo Trepiso, los coheteros, los coheteros de Enfrente, los de la piroténica. Todos. Ay, ¿sabe quién está? La Gladys. La Gladys, la que tuvo un desengaño con el novio. ¿Qué? Hace unos años tuve un desengaño con el novio. Pero el desengaño ya está grande, ya va al colegio. No, las petizas crucifatos no vinieron. Sí están peleados. Desde que lo caluñaron a don Pascual. Lo caluñaron. Que me se caiga la lengua a pedazos y no los pueda rejuntar cimiento. Lo caluñaron. ¿Sí? Y decían de que don Pascual les estaba infestando los pieses a todo el barrio porque trabajaba con cueros de vacas cutrefatas. Lenguas culebrinas. ¿Quién es pa' hablar de cutrefacción? Si yo le contara. Cásate lengua, no quiero hablar. Pero si son unas chusmas. Viven al lado de casa y se lo pasan espiando por el ujero de la pared del fondo, lo que no se le importa de los vecinos. Eso es muy cierto. Porque siempre que yo voy y miro por el ujero, me encuentro con el ojo de ellas. Pero bien, doña Juana. Venga. Si es así, va. Se lo voy a decir. Muchas gracias. Doña Letra, era doña Juana, la panadera. Dice que no viene enseguida porque la agarró con las manos en la masa. Pero que para entierro va a venir con el mayor gusto. Ah, y que no le manda flores porque están muy caras. Pero que en cambio le va a mandar fatura y sándwiches para que convida a los del velorio. Miren cómo te agarran, no te hago bolsa. ¡Cremé! ¡Ay, estos chicos! ¡Ya empiezan! ¡Mingo, Nicola, cállense, escandalosos. No griten, que esto no es una cancha de fobal. Es un velorio. ¡Silencio, caramba, silencio! ¡Ay, me llevo en los sesos de los nardios! Les juro que si en este momento tendría un revólver, les pegaría un par de cachetadas. La próxima vez que haya un velorio en el barrio, los voy a dejar aburriéndose en casa y se van a perder un riesgo de espectáculo. Insoportables. Pobre don Pascual. Pero lo que es el destino de la persona. Pensar que ayer a estas horas estaba comiendo mortadela mientras pasé una suela y me decía. En cuanto pueda me voy a comprar una propiedad horizontal en un octavo piso. Y mire, parece que Dios los doy porque le dio su propiedad horizontal en la octava fila de nichos. En nichos, sí. A mí también. Me gusta más la sepultura. A lo que uno la puede adornar con estatuas, con floreros, con estampitas. Y si tiene pastito, hasta con enanitos. Ay, hay algunas que parecen kermeses de adornadas. El domingo que fuimos al cine, como no conseguimos entrada, los fuimos al cementerio a visitar tumbas. Y pasamos una tarde en contacto con la naturaleza. Una naturaleza muerta, claro. Pero había cada tumba. Una tenía en el medio una gran columna rota, representando la existencia trunca, que le dicen. Y a cada lado de la columna, un ángel pedestre, o sea, de piedra. El de acá, en actitud de pegar un bolido, así. Y el de acá, en actitud de ofertarle una corona. Es la tumba de Filemón García, el mago del mandoleón. Por eso a los pieses tiene un mandoleón pedestre también. Va, de piedra. Con esta inscripción. En este mundo tocaste el mandoleón cuando te sorprendió la negra parca. No te fijás, querido Filemón, porque en el otro tocarás el arca. ¿Se acuerdan de Filemón? Cómo tocaba ese instrumento día y noche. En el barrio le decían el gusano porque tenía podrida toda la manzana. Al lado de la tumba de Filemón está la del doctor Parmesani. Un hombre tan fino, tan fino, que ¿saben lo que se hizo escribir en el pitafio de la tumba? Disculpen si no me pongo de pies. Lo que es la delicadeza del calabre. Cerca de él está la sepultura de Don Frutoso, el relojero. Sí, sí, el relojero se murió. Y se le acabó la cuerda. Y la mujer le puso un pitafio que dice, su esposa le tributa este osequio. Mucho osequio, vieja loca, que a la semana andaba con un vigilante. Yo no quisiera ser indiscreta, pero me contaron que las otras noches se peleó con el vigilante y lo tiró por el balcón. Al vigilante lo tiró por el balcón. ¿Y saben lo que dijo? Creo que tengo derecho de echar una cana al aire. ¿Lo quiero, Doña Eletra? Ah, quiere ir al baño. Quiere ir al baño. Acompañá la voz, Eglantine. Eglantine, pobre, estaba aguantando por no ofendernos. Eglantine, cuidada que no se resale, que el baño está todo enchastrado con tanta gente, che. Buah, reculando lo que les contaba. Las que son reyes son las bóvedas de los oligarcas. Y había una con cuatro cajones ocupados y un lujo que yo no pude a menos. Y al pasar grité, hay que ver cómo viven algunos muertos. O sea, los nichos son más cómodos. Yo no los he probado, para qué lo voy a negar. Pero me figuro porque el cadáver de nicho, aunque ajustado, está en su propia propiedad. Así que tiene más independencia el cadáver de nicho que el cadáver de bóveda. Porque las bóvedas son coletivos. Y siendo coletivos, parecen conventillos de cadáveres. Ay, ahí viene. Se acabó. Tanto escombro, pa' tan poco. Buah, siéntese, doña Letra. Buah, permiso. Voy a mirar al finado porque lo miro una sola vez. O sea, me hace mal efecto, pero lo voy a ver porque dicen que hay que mirarlo tres veces y sin pestañear, pa' que traiga suerte. Ah, doña Letra, después voy a ir a la cocina pa' preparar algo, pa' convidarte. Porque los velorios siempre dan hambre, ¿no? Permiso. Doña Letra, el peroto y el rincón estaban arrepojando el cacafalco y el vinado se la dio por costado. ¡Pírenlos! Deje hacia humana, dejen, dejen ese cacafalco tranquilo, que todavía lo van a voltear, mogosos de miércoles. Salgan de ahí y cierren esa puerta, que si se entera doña Letra, los va a sacar a patadas. ¡Ciérrelán! ¿Cómo está, hija? ¡Qué barbaridad! ¡Ay, ves, mierda! Cuando carnicero me trajo la noticia que se murió vecino, yo pensé que era usted y no me sorprendió, porque como usted está siempre con un pie en la sepultura, pero cuando me dijo que era don Pascual, grité, ¡qué desgracia! Y con la impresión le di 50 pesos de más al carnicero. Las desgracias nunca vienen solas. Mírame, estoy toda chuchada del disgusto. Tan chuchada que me tuvo que poner el tapado de visón. Sí, visón. Bueno, es cruza de visón y coneja. Pero los hijos salieron todos a la madre. ¿Usted es algún familiar de... Porque tiene la misma cara del muerto. Bueno, gracias. Voy a sentarme un poco para acompañar a Doña Eléctrica. Yo le traje estas florcitas para adornar el cadáver. Son pocas, pero sinceras. Bueno, hija, basta. No llora. Dígame, ¿su marido tenía la vida asegurada? Sí. Entonces es una desgracia con suerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dijiste que quiere ir al baño? ¿Quiere ir al baño? Acompáñala pronto. No vaya a tener un accidente en el camino. No. No. Este se llama tener suerte. Quedarse viuda y qué marido se había asegurado la vida. Sí, ya sé, el dinero no es todo en la vida. Pero tranquiliza. Pero tranquiliza los nervios. Cuando yo quedé viuda. Sí, en plena. No. 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 Quiero irá a judío. No digan disparates. Si Cristo fuera judío, no lo hubieran clavado. Ay. La vida está difícil. Yo, de segundo marido, tengo cuatro hijos que me cuestan un ojo de la cara. Y,m el mayor, Schleimann, quiere ser astronauta y mejoró para todo el día que le compro un telescopio para ver las estrellas que te compre un telescopio para ver las estrellas ponete los zapatos del año pasado que te quedan chicos y vas a ver las estrellas la zarita solo le le decimos tiene la lombriz solitaria calculen otra boca más para comer el tercero está enfermo del picho del picho dice el doctor que precisa aire de sierras entonces yo todas las tardes lo llevo a la carpentería para que toma aire de sierras única que ayuda poco es la mayor Rebeca maestra gana poco pero se la rebusca otro día enseñando la historia de Colón les dijo a sus alumnos si mañana cada niño me trae un boibo le voy a demostrar como hizo Colón para parar el boibo sobre la mesa el que no pueda traerme un boibo que me traiga un pedazo de queso se la rebusca hicimos una tortilla de queso que duró una semana ay la vida está muy difícil hay que sufrir austeridad ya disfrutaremos ya disfrutaremos prosperidad hoy el más chiquito Moisle le preguntó al padre paple ¿qué es prosperidad y qué es austeridad? marido mío le explicó mira le dice prosperidad es lindo ejemplo tenes sed champagne francés precisas viajar Mercedes Benz Raquel Welch y austeridad paple ¿qué es austeridad? austeridad es feo ejemplo tenes sed sifón precisas viajar colectivo ¿quieres amor? tu mamá ay ay doña eléctrica ya fue siéntase sí acá acá dígame doña eléctrica ¿qué va a hacer con los trajes de su marido? si piensa venderlos no se olvida que yo pago más que nadie y al contado le compro los trajes los zapatos y la dentadura postiza del finado sí tengo negocio en la calle Cañin se llama los tres hemisferios no los dos hemisferios es negocio de enfrente entonces yo para reventarlos le puse al mío los tres hemisferios justamente acá traigo tarjetas de negocio voy a repartir sírvase sírvase compro y vendo ropa usada pianos muebles radios macras tatuas no tiren ni regalen nada todo tiene valor llame a los tres hemisferios la casa más seria y te paga mejor compro y vendo ropa usada pianos muebles radios macras y no me dejan la pagar ni una no me dejan soplar sáquelo pero desgracia humana me van a dejar cebar el mate tranquila que estoy atendiendo a los invitados que están a pico seco mira locata me dijo que me iba a pegar me dijo que me iba a pegar no señor yo no le dije que le iba a pegar le pegué sin avisarle ahora van a ver me saco un zapato y les rompo la crisma zapatazos tomá y tomá pa que aprendan si se quieren divertir se van al potero a patear la pelota pero no vienen a hacer escándalo a un lugar sagrado como este inrespetuosos y cierren esa puerta cierren esa puerta que doña Letra quiere silencio caramba buenas permiso mis más sinceras condolencias por tan irreparable pérdida mis más sinceras condolencias lo aseguro que cuando supe la noticia se me cuajó la sangre en las varices bien voy a voy a sentarme con mi loro al lado sé yo era clienta de don Pascual Cuepe de ay una puntada no no digo Cuepe de por no decir que en paz descanse comprimido sí como le iba diciendo ay otra puntada pero puntada sobrepuntada esto no es una pierna es una cínger esto sufre gota sufre gota en esta pierna el doctor dice que el mar me haría mucho bien pero yo no lo creo que le importa al mar una gota más o menos el loro ah sí me lo traje por no venir sola a estas horas en que andan los hombres sueltos por esas calles un loro siempre es un respeto las otras noches en que salí sin él tres hombres me secuestraron sí en la oscuridad de la noche tres hombres me secuestraron pero en el primer farol encendido me largaron es un loro extraordinario todo lo que tiene de verde lo tiene de moral porque es un loro que no dice una sola palabrota y es que no lo dejo que ande con otros loros anda tan solo conmigo ah sí sí es una gran compañía un animal es una gran compañía a usted mi selecta ahora que se quedó sin marido le vendría muy bien tener otro animal como dice que quiere ir al baño yo la acompaño pero por qué no si no la voy a mirar entonces alguien de más confianza que la acompañe no la dejen sola sería peligroso no le vaya a dar un soponcio en el excusado pobre finado era un artista del calzado trabajaba en cueros que daba gusto verlo yo tenía en los pies dos protuberancias por no decir juanetes que no admitía más calzado que no fuera el de don pascual con el calzado de don pascual se me redujeron al tamaño de dos nueces protuberancias que prometían ser dos bergamotas y una vez que se me inflamaron me agregó en cada zapato un zapatito adicional para cubrir los juanetes que ingenioso era un maestro del juanetismo mi abanico le llama la atención es un abanico histórico lo estrené para el centenario cuando vino la infanta Isabel en el centro gallego lo festejaron con un gran baile al que yo asistí y este famoso poeta galaico será piojoso enamorado de mí me estampó en la parte trasera en la parte trasera del abanico estos versos si soplándote la gaita tus orejas ablandara si tocándote el pandero tu corazón conquistara estaría el día entero con el pandero y la gaita de rodillas a tus pies olé tu madre rapaza olé tu padre rediez claro que en esa época era una belleza ahora todavía me defiendo lo malo es que nadie me ataca pues sí yo he sido una belleza claro que las modas de antes ayudaban tan ampulosas recuerdan el polizón metros y metros de tela que atrás como de que que con tanto trapo el hombre se exponía a una ensartada tiene razón mi primo Juancho recién después de casado descubrió que su mujer tenía una hermana hacia mesa escondida en el polizón ahí viene que tal doña electra está más aliviada fortaleza mis electra fortaleza sí 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 comprendo mis electra comprendo cuán dolorosa de ser quedarse viuda aunque yo nunca fui viuda desgraciadamente porque nunca estuve casada ay San Francisco de Utrera no me hagas morir soltera cuando se murió mi Rosendo no Rosendo era un gato falleció sí mi hermana María de los Remedios estaba tan sorda tan sorda que una noche se rezó todo el rosario arrodillado encima del gato muy aplastado por no decir reventado ahora lo usamos de alfombra ay me figuro mis electra que se pondrá luto riguroso no como que no se usa doña Palmira no lo usa porque es una descocada es viuda doble y no se ha puesto ni colas de crespón en el sombrero porque dice que el luto no se lleva en la cola sino en el corazón es viuda doble es Palmira Otegi viuda de Gatti y Chávez y ahora se casa por tercera vez ay San Borombón de la Ensenada para unas tanto y para otras nada en fin ¿y qué edad tenía alfinado? 89 años ¡ay qué picardía un mozo en la flor de la edad! ¿cómo que no? mi loro tiene 94 y está tan verde como cuando tenía 15 bien verde fíjese ni una cana ¡ay! pero ¿qué te pasa Romeo te has puesto pálido te has puesto verde en hilo ¡ay! pero ¿qué es esto? las flores el olor de las flores me lo ha mareado no voy a sacar al aire permiso mis electra para que tome oxígeno ¡ay! ¡qué barbaridad! ¡qué barbaridad! doña Letra el pincón hace morfa los sándwiches arriba del cajón y lo están llenando de migas ¡de migas! ven a ver doña Letra ¡oh! ¡cómo lo puso! chale desgraciada al caucil te voy a romper la jeta vos te voy a miren cómo le han puesto desgenerados todo lleno de migas ¡vayan a buscar un plumero! ¡vayan a buscar un plumero! ¡hizo gato! ¡no me oyen! ¡un plumero! ¡ay! yo voy de la florería y pórtense bien porque si no ¡ay! ¡qué vida cruz y con estos chicos! buenos días soy Mónica Bedorra Huevo de Picos Pados en C. Trostón de la Comisión de Damas Protectoras de los Desgraciados ¿está la dueña de casa? ¿es esa que está llorando? ¡qué divertido! señora yo venía recorriendo el barrio para ofrecer ayuda a los infelices a los desposeídos y a los miserables cuando me topo con este velorio que por lo pobrete clama grito pelado en esa protección ¿cómo que no hace falta? acabo de ver al muerto y tiene una cara de necesidad que te parte un color amarillo de desnutrido pavoroso ya sé que está muerto pero a nivel de muerto puede necesitar algo qué sé yo una mortaja yo qué sé la que tiene puesta es de lo más chonga las damas de nuestra institución confeccionan unas mortajas de arneje que son un amor ¿no quiere cambiarlo? ¿no le copa? bueno me retiro entonces que guarango me retiro aplausos 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 donde está la viuda no puedo encontrarla la viuda ¿dónde está? ah allí le acompaña el sentimiento don ma mira qué casualidad usted sabe que yo venía a pedirle una caja de zapato sí una caja y me encuentro con el cajón no no sabía nada no me fijé lo diario nunca me fijé como soy analfa bestia sí si permiso lascio aquí el miro mantello oh y este es el retrato el retrato de Don Pasquale guarda que sorridente como está siempre con la sonrisa a los labios tenía una alegría de vivir siempre siempre sorridente ahora mismo en el cajón está muerto de risa permiso lascio aquí el miro mantello y me siento eh sí yo también soy viuda mi marido l'ultimo Giuseppe se murió de arteriascherosis y estaba comiendo una macarona con la pomarola en copa se la travesaron al canaroso le vino la pataleta a las dos horas era afinado y al suyo cuando le vino la agonia a noche ¿y por qué no me llamó Doña? ¡Má qué molestia! Para mí era un placer tengo tanta práctica de esta cosa ya enteré a cuatro maridos hasta precio especial me hace la funeraria sí a cuatro maridos soy enterrado eh es la vida hoy se muero usted mañana se muero usted pasado se muero usted y vaya a saber cuándo me muero yo a cuatro maridos se han enterrado el primero Giacomín se murió de una erosión de una erosión de la piel no de una erosión del Vesuvio el otro Pietro me se murió envelenado con funghi envelenado con hongos el doctor quería lavar el estómago pero yo no lo dejó porque como el tiempo estaba húmido se le sacaba el estómago para lavárselo después no se iba a secar para volvérselo a meter se murió se murió el doctor el doctor venía y me ponía la cabeza aquí así ¿sabes para qué? para calentarse la oreja y me tocaba aquí me tocaba allí me tocaba para tocarme los órganos que se vaya a tocar el órgano a la iglesia después me dio una pírdora para los riñones una pírdora para el estómago una pírdora para el corazón ¿sabes la pírdora? ¿sabes a dónde tienen que ir después que te la tragaste? yo doctor yo no preciso doctor porque soy más fuerte que un caballo ¿sabes por qué? porque como cebolla mucha cebolla la cebolla es el segredo de la buena salud lo malo es que no se puede mantener el segredo la cebolla es desinfestante para adentro y para afuera adentro te desinfesta el cuerpo y afuera te desinfesta el área porque con aliento vos matas la mosca los mosquitos la polilla y aunque la langosta ¿a vos no te gusta el aliento de cebolla? ¿sabes cómo se lo simula? mascando ajo perciò somos fortes los italianos no precisamos dottores cuando yo soy malata cuando soy enferma me curo yo 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 sola me curo ¿sabes cómo? garo un rospo seco un rospo cosa vuol dire? un sapo y si no te gusta el sapo garate un pipistrello un morsegalo ma yo preferisco el sapo garo un sapo seco y me lo paso pel cuerpo y digo salite piste del cuerpo del cuerpo al cuero del cuero al pelo del pelo al aire y no vuelvas a mortificarme santo remedio apuntatelo en el miro paese se curamos así yo soy de Santo Antonio de Parma es un pueblo importante Santo Antonio de Parma tiene 150 habitantes contándolo del cementerio 150 habitantes siempre lo stesso número no no aumenta no se no se casan siempre lo stesso número 150 porque cada vez que nace un chico alguno se va del pueblo doña Letra cosa dice quiere verlo al finadito yo la acompaño doña ah antes quiere ir al baño la acompaño también que está descompuesta es del disgusto a mí también me atacan la tripa a lo disgusto donde amo no déjenla que se desahogue mejor si no las penas se le pudren el pecho y es peor yo casi me muero de una pena podrida doña Letra se lo están comiendo las costas a los sándwiches voy a doña Letra el Nicola se agarra se agarra los sándwiches de a dos dame que le doy una lambida guardia la cata cerra la puerta que viene la cata aproveché pasando una escapada y encargar unas flores que antes no tuve tiempo y doña Letra en el baño ah con el finado ustedes lo vieron y está tal cual nada más el bigote un poco revuelto y lástima que le hayan sacado la dientadura postiza doña Letra la quiere conservar para tener siempre presente su sonrisa una dientadura que cuando la ponía arriba de la repisa le alegraba toda la casa pobre don Pascual parece dormido ay no le falta más que roncar para parecer dormido así da gusto de que lo vean no como cuando murió don Faustino ay que era tan feo pero tan feo que tuvieron que velarlo de espaldas para que el velorio no resultara un fracaso ay yo si algún día me muero quiero que me embarzame aunque sea la cara el cuerpo humano no me importa pero la cara sí que me la embarzame nosotros tenemos un perro embarzamado lástima que se apolizó todo así que a mí si me embarzaman que me pongan las talinas porque estar embarzamada y llena de ujeros no tiene gracia llegaron dos coronas más una del sindicato de zapateros y otra del doctor la del doctor es en forma de un gran sinopas yo para no ser menos le hice preparar un arreglo floral que le dicen en forma de zapato todo de flores de plástico pero tan perfectas tan perfectas que no parecen artificiales parecen flores de carne y hueso hay una comisión de piricuros que lo va a acompañar al cementerio con un gran cartel que dice piricuros presente que detate tan fino las petizas cusifato mandaron una tarjetita con dos letras SP lo cual significa lo que sentido pésame sa ja ja sonaste pascual si las conoceré yo a esas bueno la panadera mandó fatura vieja y sándwiches vacíos que coraje que eso hacerle un desprezo al finado y no sirven ni una cerveza ni una naranjada ay sifón y gracias yo le juro que si lo sé almuerzo en mi casa porque no es por hablar mal pero que rascada de velorio yo me quedé con hambre me contaba la comadre que toda la milonga va el servicio fúnebre les costó 20 millones de pesos de la funeraria el último estuche de don Roque más tendría que carero bueno hay que considerar que don Roque vive de eso así que pa' él un muerto no es un finado pa' él un muerto es su comida la funeraria más conveniente es la de la avenida que se encarga de todo porque pone desde el embalaje o sea el cajón hasta el cacafalco las velas las flores todo la familia no tiene que poner nada más que al muerto que práctico ¿no? en fin pobre don Pascual como se nos fue redepende ay yo anoche soñé con él ¿van a creer? fue un anuncio ¿ustedes creen en los espíritus? yo sé yo soy socia del centro espiritista Almas en Pena que lo dirige el doctor Sensafiore es ese que queda ahí en la calle este ¿cómo es? esta calle que les avisa a las ancianas los peligros del tráfico guardia vieja la semana pasada estuve porque quería hablar con el espíritu de mi tía Carmela pa' descanse cuando entré el espectáculo ya había empezado el salón de atos que es el comedor estaba a oscuras y tenía en el medio un trípoli va una mesa de tres patas un trípoli y sentados alrededor del trípoli los clientes de los espíritus tocándose las puntas de los dedos pa' producir la corriente manética que le dicen yo me enganché en la cadena pa' que me diera contacto cuando en esa sopla un viento un viento que casi me vuela los cabellos y la médium que es la tradutora de los espíritus empieza a temblar a temblar a temblar hasta que le viene la epilética ¡ay! era propiamente un pozo agonizando parecía un ataque de peludismo entonces el director de los espíritus dice si hay algún espíritu presente que dé un golpe significa sí si no hay ninguno que dé dos golpes significa no y sentimos ¡prum! era el espíritu de mi tía Carmela ¿lo qué? y mi tía Carmela murió hace unos años de un hablando materialmente de un caso bueno para decirlo en fino de un calio con la doble liú de un calio malino que se le infestó le vino la cangrina y le tuvieron que cortar las dos piernas sí la infección fue en una sola pero cuando se la estaba acordando el doctor dijo ¡eh! ya que estamos y le cortó la otra para emparejarla un doctor muy prolijo las dos piernas le cortaron que como quedó así de bajita quedó como la venus del mirlo al revés manca de las piernas sí porque a la venus del mirlo o sea a la diosa de los muniones según me chimentaron le amputaron los brazos porque se le había infestado la vacuna bueno unos dicen que por eso otros que porque se metía el dedo en la nariz vaya a saber pobre mi tía Carmela las dos piernas amputadas con perdón de la palabra ah Rianzen como se conoce que no son sobrinos de mi tía Carmela sí se murió se murió y le hicieron la autosia para saber si se habían muerto si eran mañas se habían muerto completamente déale Rianzen morirse es triste sobre todo si uno está vivo le hicieron la autosia y le encontraron todas las viseras sintatas seré curiosa ¿no sabe lo que son viseras? la visera tanto puede ser el ala de una gorra como la entraña de una persona son simóminos no eso se explico porque observo que usted en su ignorancia no lo ha catado buah reculando a lo que les contaba me se presentó el espíritu de mi tía Carmela y me dijo de que estaba a oscuras de que precisaba luz de que le diera cincuenta mil pesos al Dodor Sensafiore para que le comprara velas ay tía Carmela cincuenta mil pesos en la situación actual no voy a poder tía Carmela cincuenta mil pesos no son mocos de pavo entonces me dijo si no tenés plata ni mocos tráeme tres docenas de huevos y una junta de pozos bien gordos si porque según me explicó el director Sensafiore hay almas en pena condenadas al hambre y a la sed no ven que a don Manolo el del boliche el espíritu del abuelo finado le mandó pedir cuatro cajones de vino tinto de la sed que tenía y hay que satisfacerlos porque si no se viene en espíritu un maléfico y vas a ver el daño que pueden hacer ay estos chicos los voy a sacar cartiendo pero que es eso en lo que hablo yo en chino o en buen casetano pongan esa corona en su lugar y esto lo que significa le han arrancado la mitad de las flores mingo vení para acá por cada flor que arrancaste te voy a arrancar un mechón de pelos así a ver si te gusta desgenerado y bueno yo que culpa tengo casate grandulón casate vos que debías ser el ejemplo porque ya no sos un niño sos un adúltero por qué no la cierras casate donna L casate y siéntese ay pobre don Pascual ay lo que semos y lo que nos convertemos como decía mi padre mirando la calavera de un burro no doña L basta de llorar usted como si nada usted coma que no le para nada en el estómago vuelva a comer que no le para insista a ver quien se casa primero para no marcarse por una insignificancia de estas míreme a mí tengo a mi primo Paco en las últimas de resultar de un accidente y yo tan fresca sí jugó una apuesta a que tiraba los zapatos desde un séptimo piso a la calle y los tiró pero se olvidó de sacárselos hizo con la cabeza un ojero así en la vereda y está gravismo reposo absoluto le ha mandado el doctor y nada de desgusto nada de emociones nada ay ay al prepósito doña L me permite el taléfano para averiguar como sigue Paco que con la cuestión del velorio se me olvidó gracias ay qué número es no vaya a marcar equivocado que soy más distraída ayer por marcar la farmacia marqué mi propio número y estuve hablando conmigo misma más de dos horas sin darme cuenta ay soy más distraída antier marco el almacén y pergunto qué fiambres nuevos han recibido todavía no están identificados me contesta era la morge bueno ahora no se me acuerda el número de Paco voy a pedir con información hola con información qué milagro contestó de seguida hola me da el número de vitamina C de Zoucas es la madre de Paco vitamina C de Zoucas una gorda ella petisa ella que tiene unas cejas muy juntas y muy topidas mejor dicho tiene una sola ceja con la raya al medio dos dos setenta y gracias por qué no puedo cantar porque estoy en un velorio pues precisamente lo hago por eso para levantarle el ánimo a doña L cuando vaya al campo santo a postrarme ante tus huesos no lo rociaré con llanto sino con negro veneno hola con lo de Zoucas no yo no soy no soy eulogia yo soy cándida y usted es vitamina ay tampoco bueno pues entonces cortemos porque por lo visto no somos nosotras yo rociaré con llanto sino con negro veneno veneno negro y amargo que haga temblar tu esqueleto cuando voy al campo santo a postrarme ante tus huesos hola hola con quien hablo con quien como dice no se le entiende que no se le entiende que me lo va a deletrear a ver E.A.G. de Juan A.A. de Arturo C. de Cornelio O. de Olejario B. de Bartolo bueno pero ¿cuál de esas cinco personas es usted? oi oija oija el que está hablando con una bestia es usted ay groseros yo siempre marco con este dedo porque es el que tiene más fuerza por eso firmo con él hola con lo de Zoukas ay Paco eres tú el accidentado ay estabas dormiendo pues te desperté por eso para saber si dormías tranquilo ¿cómo cómo te sientes? medio idiota ah entonces has mejorado en 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 cómodo en cómodo dice es que te quitamos la almohada de pluma porque dice el doctor que te calienta el cerebro por eso te pusimos un ladrillo que es más fresco oye te hicieron las cacaplasmas si te hicieron las cacaplasmas ay que no te gustan tampoco a mí me gustan pero cuando tuve la pulmonitis que me la recetaron me las comí sin chistar que tienen los ojos hinchados y por qué no te los pinchas y no porque podría reventarlos bueno pero prueba primero con uno solo a ver ay anda anda milindroso que te sale sangre de las narices y que quieres que te salja café con leche bueno bueno ¿qué dijo el doctor? no no hay que bañarte no nada de experimentos con tu cuerpo a ver si te pasa lo que a don Antón que antier lo bañaron en el hospital y volvieron a aparecerle de nuevo todas las cicatrices de la guerra del 14 que ya se le habían borrado oye te pusieron la inyección la inyección ¿a dónde? ¿de veras? ¿y cómo cómo te la ponen ahí si donde te lastimaste fue en la cabeza? ¿te la ponen al revés? no armen tanta bulla que le puede subir la fiebre no Paco no aquí unos ignorantes que meten ruido sin considerar que estás agonizando hola 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 Paco Paco hola no contesta ay a ver si se me ha muerto por teléfano hola Paco Paco ay ay condenado que susto me has dado vamos hombre no seas aprinsivo ya verás que si no te mueres vas a quedar mejor que antes escucha escucha ¿cuánto cuánto te marca el termómetro? 44 ah menor mal sí porque dijo el doctor que si te subía 42 que era peligroso pero si son 44 me tranquiliza porque ya no son 42 bueno bueno mira mañana es el tercero día dijo el doctor que si lo pasabas que estaba salvado así es que te voy a llamar a ver si si te has muerto de una vez o qué pero si llegaras a morirte antes de mi llamado me avisas por favor eh ey ey que nervios tan parados va anda a mí mira como pero ay que nervioso que estás valga mi Dios bueno te dejo anda que estás muy nervioso te dejo te dejo y me despido en inglés hasta tus morros y ese ruido parece que hay movimiento ¿qué rayos pasa? ¿quieres ver doña L? aguarda que la acompaño ala basta doña L basta de llorar ¿sabe lo que le dijo? a usted le dijo resignación y a su difunto rascate en paz doña Lletra ¿en orden? formen cola por favor no, no, no no, no no se aviden que tantos no van a caber y bueno ustedes le batan a patas si gustan solo deje al poroto y al poroto y al Nicola doña Lletra déjenme a mí solo que lo acompaño subido al guardabarro me deja diga oh Dios que volada que vive el entierro de don Pascual que vive el entierro de don Pascual porque ir al cementerio de Spor no es correcto este vestido es más espamentoso si, porque le van a hacer una misa de cuerpo entero ay de coronas y de parmas también tantos pieces agradecidos en el barrio está el fúnebre de adornado que si lo llevan al corso se saca el premio pobre don Pascual miren si le viniera la reencarnación que sorpresa ustedes creen en la reencarnación yo si yo si porque conozco un caso el caso de un chancho que se reencarnó en un chorizo lo vieron ahora al finadito ay antes de ponerle la tapa le sacaron unas fotos así que yo le arreglé el bigote y le puse en cada oreja un clavel los de la piroténica querían despedirlo con una gran salva de cohetes pero don Eletra no quiso no es afeta a los cohetes bueno me voy no quiero perderme lo mejor ay que coraje están armando el cortejo y las manijas de adelante las agarraron el cuñado y el compadre sin vergüenzas mandándose la parte porque esos se van a quedar con la zapatería con los zapatos y hasta con los pies de los clientes acuérdense de lo que yo les pido porque si yo les contara cagate lengua no quiero hablar me voy no vayan a dejarme de a pies pero hay que ser doña Eletra se empeña en ir al cementerio en el estado que está la cuñada no quiere que vaya y el cuñado tampoco pero ella déale que quiere ir y déale que quiere ir ay que vieja te está ruda a mí que quiere ir a ver con sus propios ojos como lo entierran al marido y tener la seguridad de que queda bien enterrado y que no la va a volver a escorchar ay que si yo les contara doña Eletra si yo les contara cagate lengua no quiero hablar así que más vale que me vaya ya que me tiran de la lengua se los cuento a mí que quieren que les diga siempre me llamaron la atención dos bultos que tenía don Pascual acá en la frente doña Eletra decía que eran dos kister sa kister que casualidad que a los kister le hayan salido cuando entró el pintor a pintarles la casa a mí esos kister siempre me olieron mal porque doña Eletra ay si yo les contara lo que es la fallutería de la persona si yo les contara cagate lengua no quiero hablar porque hay cada una más de cuatro y me voy ahora sí que me voy y los invito a que tomen parte al cortejo así que si gustan pueden ir pasando hay muchos colados pero no importa unos colados más pueden venir en el camión de los piricuros al lugar así que pasen sea lente será un placer pero que es eso seré curiosa permiso voy a ver que pasa ayuto ayuto se han llenado ayuto ay perdido ayuto socorro 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 que me da un sopulso ay tapelón tapelón por favor pero que hacen que no lo tapen ay ay que me muero ay que me muero yo me muero chico me trioro mierda no me dejes salir por favor no me dejes salir salgan salgan de ahí salgan salgan vigilar vigilar que no la gatina la gatina bajemos dale ay virgen santa lo que ha pasado lo que ha pasado Dios libre y guarde párense en que me se pasa el temblor ay tengo los pelos irisados del susto ay ay San Judas Tadeo que espanto no no don Bascual don Bascual el finado levantó la tapa se sentó en el cajón y se quedó con sus dos claveles en las orillas mirando a todos con ojos de loco así la catalisia la catalisia le vino no estaba muerto nada le juro que me se caiga la lengua a pedazo y no lo puedo rejuntar si miento era la catalisia que es la muerte de grupo ay que impresión madre mía todo el velorio salió rajando don Elita no la sacan del baño porque del susto figurense también el finado se la agarró con ella se abajó del cacafalco se arremangó la mortaja y empezó a correrla gritándole de codo cada grosería que no las repito por respeto a la madre de Don Elita porque fueron contra la madre de ella los ensurtos y la vieja haya sido lo que haya sido no tenía por qué refregárselo a las narices y adelante de todos ay que julepe pasé pero este Don Pascual que poca formalidad después del gasto que hicieron para despedirlo de este mundo con todo el espamento después de tanta milonga no se muere nada a ustedes les parece correcto no es una cochinada de Don Pascual y a mi como me deja yo que los he bien invitado pa que tomaran parte al cortejo fúnebre y ahora los largo parados ay que papelón me van a disculpar por esta vez me van a disculpar porque les prometo que la próxima vez que se muera Don Pascual pero que se muera Dendevera y ojalá que sea bien pronto quedan todos invitados será un placer los festejaremos juntos mayor gusto Catarina Vigafrón a sus pies desde hoy una amiga más